¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de las vacaciones de Navidad, vuelvo con una petición, esta vez de Carol, que me mandó una foto de unos pendientes y, bueno Carol, pues esto es lo más parecido que se me ha ocurrido. Espero que os guste muchísimo a todos. Veréis que es muy fácil de hacer y que lo podéis personalizar con las piedrecitas que más os gusten. Para empezar tienes que conseguir un objeto que sea cilíndrico, en mi caso es un botecito que mide como unos 3 centímetros más o menos. Y mira, lo vas a enrollar así. No te puedo dar la medida del alambre porque no lo he cortado y la verdad no sé cuánto medía, pero bueno, enróllalo en base a lo que tengas y usa justo el alambre que necesites. Te quedará una especie de lagrimita, vas a levantar uno de los trocitos que tienes, uno de los picos, y vas a enrollar el otro sobre ese mismo. Tienes que intentar que este enrollado te quede lo más bonito posible, así que ayúdate tus alicates para que no te quede nada raro ni se te monte el alambre. Tienes que meter muy bien esos piquitos del exceso porque te pueden hacer daño y te quedará algo parecido a esto. Ahora vamos a doblar ese piquito hacia uno de los lados y con tus alicates de punta redonda vas a hacer un arito. Una vez que tenemos esto vas a coger como unos 15 centímetros más o menos de alambre. Y mira, yo he usado una barra de silicona porque me gustaba el tamaño que tenía. Tú puedes usar un boli, pero que sea redondo, eso sí. Y vas a enrollar justo por el centro el alambre sobre lo que tengas, un boli o en mi caso la silicona. Te quedará otro arito, muy pegado a ese arito con tus alicates de punta redonda y utilizando la parte más ancha de esos conitos que tienen los alicates vas a hacer un nuevo arito. Como veis queda un pelín más pequeño que ese primero que hicimos. Vas a hacer lo mismo en el otro lado, así que asegúrate de que o haces una marquita para que te queden iguales o tienes muy bien localizado la parte del cono donde hiciste el primero. Tienen que quedarte exactamente iguales. Así. Y mira como queda, parece una corona. Ahora yo he cortado un poquito, he dejado como un centímetro y medio a cada lado de alambre y ese centímetro y medio, con la parte más fina de esos alicates de cono, vamos a hacer un tercer arito que va a ser más bien un caracol, es para terminar nuestra pieza. Vas a hacer lo mismo en el otro lado, por supuestísimo. Y esa pieza te va a quedar más o menos así. Como veis si pones lo otro que hicimos justo encima, pues te queda perfecto. Ahora coge un poquito de alambre más fino y vas a hacer un enrollado bonito. Enróllalo como unas 4 o 5 veces, más o menos, que te quede bonito, siempre lo digo. Vas a meter una piedra, en este caso yo no tenía ninguna piedra con un agujero a los lados, si tú la tienes te va a venir mucho mejor porque queda más bonito, en mi caso pues la tiene justo en el frontal y bueno, he hecho lo que he podido con lo que tenía. Y el otro lado pues lo vas a enrollar también de las mismas veces que hicimos. Corta esos excesos y ya tendrás tu piedrecita colgada. La verdad que la lágrima se mueve de una forma muy natural, pero sí que es cierto que es preferible que tenga los agujeritos a los lados. Ahora mira, en la parte de abajo de tu lágrima, la grande, la de alambre, vas a enrollar otro poquito de alambre más fino. Vas a colocar la pieza que hicimos justo debajo y vas a dar un par de vueltas entre el primer arito y el segundo de la pieza. Ahí ves que se queda justo entre medias. Con un par de vueltas debe de servirte. El principio es lo más complicado, pero bueno, es porque están las piezas sueltas. Mete una bolita, la bolita que más te guste. En mi caso pues he elegido unas perlitas. Y vamos a volver a enrollar un par de veces ese alambre, esta vez entre el segundo arito y el arito que tenemos en el centro de la pieza de abajo. Ahí, entre medias, creo que se aprecia bien. Y con un par de vueltas, pues eso, no sirve de sobra porque es para embellecer. Si ves que te queda muy separado, pues lo vas juntando. Metemos otra bolita y vamos a enrollar el alambre entre el tercer arito y el cuarto de la pieza de abajo. Meteríamos una tercera bolita, así. Y esta vez ya lo enrollaríamos al final del todo, entre el cuarto y el quinto arito que tenemos en la pieza de abajo. Una vez que lo tengas enrollado un par de veces, ya puedes volver a enrollar sobre lo que sería la lágrima de alambre. Tantas veces como lo hiciste al principio, pero creo que yo en mi caso lo hice como unas seis veces, así que le he dado pues seis vueltas más. Esto es cuestión de buscar la simetría para que nos quede bonito. Ahora mira, con un trocito de alambre de unos ocho centímetros más o menos, le vas a hacer un bucle en la parte de abajo y lo vas a enrollar pues alrededor de algo. Esto es para hacer el enganche. Mira, en mi caso me parecía que me quedaba demasiado vasto, así que lo he vuelto a meter en un lapicero y le he dado otra vuelta. Vas a limar muy bien ese extremo para que no te haga daño cuando te lo metas en la oreja, porque este es nuestro enganche de pendientes. Y ya solo te queda pues enganchar una pieza con la otra y tendrías tus pendientes hechos. Ha sido fácil, ¿no? Muchas gracias Carol por tu deseo en el pozo y los demás dejarme un comentario diciéndome que os parecen estos pendientes. Si te ha gustado el vídeo por fin déjame un super like que me vas a hacer super feliz. Suscríbete si es tu primera vez en este canal, dale a la campanita para que Youtube te avise cada sábado de que hay algo nuevo. Y nada, yo te voy a mandar un abrazo de oso super super fuerte allá donde estés y recuerda nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.